Policías metropolitanos son capacitados para dar soluciones ante posibles incendios forestales en Quito como parte del Plan Integral de Prevención y Respuesta ante este tipo de siniestros. Este miércoles inició la capacitación en prevención y acción contra incendios. Bomberos y policía metropolitana trabajarán en conjunto para evitar posibles emergencias durante el verano en la capital. A empezar este curso con muchísima responsabilidad porque de ustedes depende de que justamente en caso de que tengamos que actuar la labor de los amigos del Cuerpo Bomberos pues sea 100% efectiva. El propósito de la policía metropolitana será apoyar como segunda línea de fuego cuando se susciten incendios forestales así como también brindar soporte mientras los bomberos apagan las llamas. El éxito reitero de este trabajo es que nos vamos a olvidar quién es policía metropolitano, quién es bombero. Aquí somos todos un solo equipo velando por la seguridad de la ciudad, velando por controlar los incendios forestales. El plan está direccionado a la prevención por lo que en la siguiente fase se espera emprender la sociabilización con la ciudadanía. La comunidad actúa cuando el patrullaje preventivo funciona, cuando el plan funciona, cuando los equipos de emergencia se mueven inmediatamente y hemos tenido el primer resultado de poder evitar un incendio forestal. La intervención del nuevo equipo de socorro de incendios evitará situaciones adversas, pues en el año 2012 fueron afectadas 8 mil hectáreas de bosques en la ciudad. No se olviden ustedes que el 80% de los incendios son provocados por pirómanos y el 20% por quemas agrícolas. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.